Bienvenido, ¿qué le podemos ofrecer? Una baleada, por favor. Una baleada, ¿va con o sin huevo? ¿Con huevo? Gracias. Con huevo, excelente. ¿Y el huevo va solo o con cholo? Solito, así. Ya con eso estamos listos para comer. Solito. ¿Quiere que lleve aguacate o sin aguacate? Aguacate, pues. Pero si me la puede esperar, estaría... Mira, y fíjense que también tengo el extremeño, mortadela y... ¡Ninguno! Entonces, no extremeño, no mortadela para este cliente. Muy bien, enseguida. ¡Ah! ¿Es para comer acá o para llevar? Para comer acá. Anotable está. Ahora vengo. Aprovecho. Gracias. ¿De tomar? Pepsi. ¿Tenemos vidrio, lata o vaso? ¿No te gustó o qué? ¿A quién buscas?